¡Hola, limoncitas y limoncitos! Soy Cindy. Para los que no me conocen, bienvenidos a un video más. Si tú no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas. Es más, hasta te doy tiempo. ¡Gracias! Y si tú aún no has prendido esa campanita donde te llegan todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, también te doy un tiempo para que lo hagas en este momento. Muchas gracias por prenderla. Y bueno, en este video, este video van a ser unos tips, unos trucos para tus ojos, para que tus ojos llamen la atención, para que tus ojos sean unos ojos seductores, bonitos, chulos, hermosos, porque todas somos unas preciosuras. ¡Sí, señor! Existen varios trucos que te van a ayudar a resaltar esos hojazos que tienes. Además, te voy a compartir esos trucos que te ayudarán a que tus ojos se miden más claros, que resalten más, que llamen más la atención. Como saben, mis ojos son... yo les llamo ojos camaleón, porque cambian en todo el día, cambian de color. Cama, 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 camaleón. Yo soy tu camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy tu camaleón. Sí, mis ojos cambian de color. Casi siempre se ven medios marrones. Sí, a veces se pueden ver marrones, a veces aceitunados, amelados, a veces un poco grisosos, a veces un poco verdosos. Y bueno, todo eso influye, influyen muchas, muchas cosas. Y por eso quiero hacerte este video para que tú también lo hagas. La forma instantánea, y creo que es la más fácil para cambiar el color de tus ojos o para tener esa mirada intensa seductora, obviamente son los lentes de contacto. Yo sé que a muchas no les gustan los lentes de contacto, porque si no tienes experiencia poniéndote lentes de contacto, puede ser un poco desagradable, porque son un poco difíciles de ponerse. Si nunca lo has hecho, te puedes irritar el ojo, te pueden salir infecciones, etcétera, etcétera. Pero si a ti no te gustan los lentes de contacto, te tengo otros consejos. Por ejemplo, ¿sabías que entre más oscuro tengas el cabello, más claro el iris de tus ojos se van a ver? Sí, entonces, si tú quieres que tus ojos marrones o del color que tú tengas, si los quieres que se vean más claros, te recomiendo que te pintes el cabello negro o un café castaño, y la verdad que se van a mirar más claros, van a dar como que ese efecto de tener los ojos más claros. Si tenemos el cabello rubio, con mechones, con rayitos, es el efecto opuesto, entonces obviamente no nos va a ayudar. Y en cuanto a maquillaje, obviamente hay colores que nos favorecen dependiendo del tono de tu ojo. Como por ejemplo, el color de mi ojo, como les dije, es como un color miel, un poquito entre café claro y aceituna, con color aceituna, no tan verde, así los veo yo, pero dependen mis ojos, como les dije, a veces se ven de distintos colores. Entonces, para las que tienen los ojos amielados como los míos, ¿qué sombras deben de utilizar? Yo les recomiendo utilizar los tonos lilas, los moraditos. Yo sé que muchas veces no queremos andar en la calle con una sombra morada porque no es cool, porque no se ve bien andar en un día normal con una sombra morada. Creo que para ir a la escuela se va a mirar muy de muy mal gusto y no, 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 no hagas eso. Pero bueno, lo que a mí me gusta hacer es que me gusta delinear mi ojo por adentro o simplemente una rayita con una sombra moradita o con un delineador moradito y por este lado de aquí me gusta ponerle un toque, que no se mide así como que el delineado morado en los ojos, sino que pequeños toques. Si son colores que la verdad están muy locos para usarlos diario, solamente la sombra, te aconsejo que agarres solamente un pequeño poquito, poquito de sombra y te lo pongas y la verdad que eso te va a ayudar. Ese, la verdad que para mí, yo siempre utilizo eso y sí me doy cuenta, cuando uso esos tonos, mis ojos se ven más claros, como más verdositos. Hay una ruleta, como en la ropa cuando uno se va a poner algo y a veces quiere combinar, hay una ruleta, una gama de tonos, de colores. Entonces, como en la ropa, tú también buscas el color de tus ojos y ahí mismo te dice qué color es el que le va al color de tus ojos. Yo les voy a poner esta ruleta aquí para que ustedes vean, dependiendo el color de ojos que ustedes tengan las sombras que puedan utilizar. Hablando de maquillaje, también hay rimel con tonalidades de colores, como por ejemplo hay azul, hay morada y no recuerdo qué otros colores existen también en rimel. Entonces, como por ejemplo para mí, yo creo que sí utilizaría solamente un poquito de rimel moradito, solamente como les dije, para poner ese tono en los ojos. Y la verdad que los ojos, no solamente para aclararlo, sino te resaltan. Este video es solamente para resaltar el color de tus ojos, para que tu mirada sea impactante. Una hermosísima mujer. Para que mis ojos se miren grandes. Todos ustedes dicen que mis ojos son grandes, pero toda mi familia me dice lo contrario. Todo el mundo me dice que mis ojos son muy chiquitos en mi familia. Y es que mi hermana tiene unos ojos demasiado grandes. Entonces, yo siempre he sido como que la traumada en la familia que tiene ojos chicos. Entonces, siempre he estado como muy metida en esto de crear esos ojos hermosos. Sacarle el potencial máximo a mis ojos. Y bueno, siempre trato de ponerme una sombra acá abajo. Y eso lo hago agarrando un poquito de sombra con una brochita especial. Y solamente como me remarco y me pongo la sombra en esta parte de aquí, creando esa ilusión de que mi ojo se mire más grande. Porque si no hago eso, siento que mi ojo se mira un poco más chiquito y no resalta. Ese es un gran truco. Otra cosa que te va a ayudar para resaltar esos ojos, para que también se vean claros, es broncearte la piel. O si tú tienes la piel morena, bronceada, esos tonos hacen que los ojos, que el color se vean, uff, que resalten demasiado. Algo que podemos hacer es usar bronceadores. Hay cremas. Yo sé que las camas para broncear y esas cosas no son muy buenas para nuestra piel. Existen cremas, también hay maquillaje, polvos que podemos usar, bronceadores. Yo me voy más con los bronceadores. A mí siempre me gusta remarcar muy bien como los pómulos y verme un poquito bronceadita. Y eso hace que tus ojos se vean muy padres. Además, ¿sabías que la ropa tiene un papel muy importante para resaltar ese color de ojos que tienes? Para resaltar esa mirada coquetona que tienes. Eso yo ya me había dado cuenta por experiencia propia cuando utilizaba blusas negras. Me daba cuenta que mis ojos se miraban más claros. Y claro, toda la ropa, las blusas, todo lo que uses un top, un suéter, lo que uses arriba, que sea más oscuro, digamos, como una blusa negra, azul marino, colores oscuros van a ser ese contraste con tu piel y tus ojos. En verdad, ¡pruébalo! Déjame saber en los comentarios a ti qué te funciona, qué es lo que haces. Comparte todo eso con mis limoncitas acá, mis limoncitas coquetonas. Mis limoncitas con miradas impactantes. Porque nosotras ya somos del grupo de limoncitas con ojos. Impactantes. Bueno, espero que te hayan servido demasiado todos estos consejos. Déjame saber cuál es tu favorito o cuál es el que vas a integrar en tu rutina. Bueno, no olvides que puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras, pues, básicamente en todas las redes sociales me encuentras como Cindy Limón, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Cindy Limón. Y también tengo un segundo canal de Limoncitas Vlogs por si quieres pasar por allá, por si quieres conocer un poquito, un poquito más de mi vida, de mi día a día. Ha sido momentos muy difíciles en mi vida. Todas las que me siguen por allá lo saben y quiero darles las gracias inmensamente. Mil gracias por tanto amor, por tantas muestras de cariño. Yo no sé la verdad qué haría sin ustedes. Si tú también quieres apoyarme, te invito a que pases por mi segundo canal, Limoncitas Vlogs, para que seamos limoncitas unidas por un mundo mejor. Sonó como... Vota por Cindy Limón para presidente. Y bueno, gracias por tanto amor. Te mando un gran abrazo virtual y un beso enorme. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.